Ten y súbelo a mi habitación. Señor, cometí un error. No soy portero. No me importa lo que haces, ¿bien? Pero, no es mi trabajo. No es mi trabajo. Muy bien. Espero que esto cubra los inconvenientes y te motive a hacer para lo que naciste. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mi amigo Barry. ¿Y tu esposa? ¿Los chicos? Están bien, gracias. ¿Juegas golf? Genial. Luego hablaremos de ello. Señora Baxter, como siempre luce... Fabulosa. ¿Pero qué? ¿Quién te dejó entrar? ¿Qué me miras? Sírveme un whisky. ¿Y qué sucede? Dije algo que no era. Bueno, tal vez, pero es primera vez que veo al presidente de un futuro brillante trabajar como mesonero. Lo lamento. Lo lamento. ¿Y mis modales? Frank Dodgers. Un placer. Señor. Necesito que firme unos papeles importantes. Sí. Buena pose, por cierto. Sí, supongo. Gracias. Dios, gracias. Esto fue incómodo. No debió ser tan grosero con el señor Dodger. No importa, solo debemos... Destruirlo. ¿Qué? No, usted debe disculparse. ¿Disculparme? Oye, él me humilló frente a todas esas personas. Y en la presentación hablará de su raza. Usará la carta de la esclavitud y todo eso. Perderemos muchos negocios. Pero, ¿eso es cruel? Los negocios no conocen el concepto de crueldad. Es una lucha. Una supervivencia. Así que distráelo. Y yo me encargaré. ¿Por qué? ¡Volverve! ¡Volverve! A divertirnos. Gracias. Muchas gracias. 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 Lo siento, iré a mi habitación. Señor Dodgers, soy Amanda, la asistente de Randy Mutz. Oh, sí, la del jefe de Escortés. Quería disculparme con usted por lo sucedido anteriormente. Él nunca quiso ofenderlo. ¿Ofender? No, no es gran cosa. No ocurre nada. Bien. Temí que lo destruyera en la presentación. Oye, me gusta competir sanamente. Eso de tirar abajo la reputación de otro hombre no es mi estilo, aunque se lo merezca. Pensé que los negocios eran sobre la crueldad. Sobrevive el más fuerte. Tú necesitas otro mentor. Señor Dodgers. ¿Puedo preguntarle algo más? Seguro. Amanda. ¿Lo lograste? Deténgase un momento. No hablará sobre lo que hizo. Va a jugar limpio. Por supuesto. Luego tomará mi posición en los negocios. Llamé a la policía para que fuesen a su habitación y encontraran una sorpresa. No les va a gustar nada. ¿Quién se cree este Dodgers que es? ¿Un empresario? Debería cargar mi equipaje y cerrar la boca. Doscientos años atrás, recogería el algodón en mi plantación. Eso está muy mal. Es tan solo un gran tonto buscando algo de fama. Le enseñaré su lugar. Si quieres jugar la moral ahora, te sacaré de la compañía más rápido de lo que entraste en primer lugar. Por favor, oficial. Debe haber un error. Seguramente es una falsa al alma. Debe haber una explicación para esto. Bueno, podré explicarlo a detalle en la estación. Aunque los eventos de hoy referentes al presidente ejecutivo de Un Futuro Brillante son desconcertantes, les insto a no perder la esperanza en la compañía. Mi compañía. Su dinero estará a salvo conmigo. Buen trabajo, Randy. Por cierto, traje unos clientes nuevos. Dispuestos a invertir bien. Gracias, Randy. Y ahora quisiera darle la bienvenida a la representante de Corporaciones Estables de Tecnología, Amanda Stevens. Gracias. Sé que los eventos de hoy son algo impactantes, pero hay detalles que necesitan ser revelados. Quisiera compartir con ustedes la identidad de un hombre que trata de destruir las vidas ajenas mediante la crueldad y la justificación. Su racismo y pensamientos retrógrados nos impiden construir ese futuro brillante que tanto anhelamos aquí. Sácala de ahí. ¿Qué hacemos ahora? No se preocupen. Es solo un malentendido. Apaga el video. Ella no trabaja para mí. Hoy la despedí. Apaga ese video. Me arruinó. Bien. Préstame dinero. ¿Qué? Tú púdrete. Rechazada, señor. No es suficiente para cubrir los daños causados. Aquí. Espero que resuelva cualquier inconveniente. Vamos. Hay trabajo que hacer.